Buenos días, gallos. Viernes, otra vez viernes. Pasan las semanas volando. Bueno, estamos en pleno gabinete de crisis. Necesitamos aligerar todo lo que son las restauraciones. Entonces, cambio de planes. Arrancamos ahora mismo ya por la mañana situaciones. Nos situamos Cristian y yo en la zona de compraventa normal de Sincar y en Robert & Restore, en lo que son las restauraciones de Land Rover Defender, de esos de Nueva York, más los gyms, todo esto se ponen Roque, Alfonso y Rafa. Son tres piezas fundamentales para que estas restauraciones salgan adelante. Se acabó la espera. Vamos a darle mucha caña y en este mes tienen que estar ventilados. No es que nos hayan dicho nada de los Defender de Nueva York, pero nosotros mismos ya notamos la presión. Así que, nada, ya estamos ahora empezando ya a montar lo que es la instalación eléctrica. Falta moqueta, falta asientos, que tenemos que llamar a toda esta gente. Está Rafa ya con el motor completo. Ya hemos pedido todas las piezas. El lunes las tenemos aquí. Y, nada, Roque está acabando de pintar la Citroën Sarapicasso. En cuanto a la pinte, que imagino que la lleve el día de hoy, ya el lunes arrancamos con el segundo Defender, que va en blanco. Entonces, la presión es máxima, pero tenemos que distribuirnos. Cristian y yo haremos lo que podamos en la compraventa, porque, bueno, pues nos van a faltar piezas claves. Pero es lo que toca. Ya hemos entregado mucho. Bueno, vamos a entregar mucho. Tenemos que entregar el Evoque, el Tiguan, el Mercedes Clase A. Digamos que entregamos mucho de lo que teníamos en la compraventa. Y de aquí para adelante, si nos viene alguien a comprar, en vez de decirles que en dos días tienen el coche, les diremos que una semana, dos semanas o cuando nosotros les avisemos. Si perdemos alguna venta, la perderemos, pero necesitamos aligerar todo esto, porque si queremos apostar por ello, necesitamos darle mucha caña. Así que, ya os digo, gavenate de crisis. ¿Y qué hacemos los gallos cuando nos vienen cosas así? Pues crecernos y salir adelante. Así que, vamos a por ello. Por cierto, me marcho a Reynos ahora mismo a coger el carriboy de la Ford Ranger de Jorge, que la voy a pintar yo. ¿Para qué? Para que Roque no tenga que hacer eso. Entonces, ya os digo, voy a por el carriboy y el volante, la meteremos para adentro y entre Cristian y yo vamos a hacer equipo. Y vamos a tirar para adelante con todo esto. ¡Suscríbete al canal! Vale, Dacia Sandero le tenemos a la venta treinta y pocos mil kilómetros, único propietario y es del año 2017. Diesel es un, ya nunca lo había oído yo, un 09 de motor, es tricilíndrico y no sé qué tal saldrá, la verdad. Lo que os puedo decir es que el coche está súper bien. Le tenéis a la venta en la página equiposincar.com. Vale, lo que os decía del motor, cuando ves así de limpio, impecable. Nada, este es del Dacia Sandero y ya os digo que está a la venta. Es un coche que, la verdad que me, ya sabéis que no soy mucho de Renault, pero, pero, hombre, que están pocos kilómetros, la verdad que, bueno, aquí el coche para la rata. Rótula de Toyota, dijeron que estaba un poco mala. Se equivocaron, está malísima. Aquí tenemos un 1.600 gasolina y tiraba bastante agua. Vale, ¿por dónde? Vamos a estar la caja de aguas y fijaos la grieta que tenía. Así que nada, le metimos presión y empezó a tirar a chorro. Cuando las pérdidas son grandes, se ven a la primera. Así que nada, vamos a cambiar la caja de aguas y entregarle. Bueno, señores, pues por fin tenemos el Mercedes con una ITV, con todo hecho, solo nos falta un alineado de dirección, una buena limpieza. Madre mía, si nos ha complicado todo en este coche. Creo que sea de los coches que más, yo digo, que más nos ha complicado la entrega. Vamos a llenar el depósito de combustible, vamos a alinear la dirección, una buena limpieza y a entregarle. ¡Mitaza que tiene, eh! ¡Evoque! Listo para entregar. Jeep, estamos esperando la goma que si no ha llegado hoy tiene que llegar mañana como sea. T1, una buena limpieza. Mercedes también. A ver si entregamos todos estos coches. Y tenemos aquí la Ford Ranger, que ya le hemos puesto los neumáticos. ¿Qué le está poniendo Alfonso? Pantallón. Luego os lo enseño. Bueno, ahí va Cristian con la limpieza del Mercedes Clase A, luego le toca el T1. Y el Land Rover, Range Rover. No suena bien, mejor Land Rover, ¿verdad? Que si es fácil montar una pantalla con cámara trasera y demás, preguntar a Alfonso. Vamos a ver si cogemos aquí, nada, la corriente para la cámara y va, ya lo tiene casi dominado. Las ruedas ya veis, ya están puestas, así que mañana por la mañana, si Dios quiere, tendremos que ir a Reynosa por el Carriway. Nada, me toca a mí poner ahora, que tengo un poco de tiempo de aquí a las 7 de la tarde, vamos a poner, a nosotros nos gusta poner este sencillo, pero bueno, para mí es el mejor, nunca me ha dado un fallo. Le llevo poniendo más de 7 años, Payoneer. Este en este caso le quiere con Bluetooth, que se pueda conectar el teléfono móvil y que pueda hablar por teléfono. Así que, vamos a instalarle. Hablando de garantías, bueno, pues esta es una pinza de un Toyota, que ya veis, dicen que venía reparada, pero esto poca reparación ha llevado. Entonces nada, le vamos a coger todo aquí de reparación, la junta interna, la externa, los bulones, esto lo solemos hacer bastante. Aquí en Cantabria, o bueno, no sé, pero a nosotros nos suele pasar bastante, que las pinzas, o sea, los bulones se quedan dentro, o sea, se quedan posicionadas fuera, no llegan a recoger del todo y frena el disco. Entonces, normalmente se calientan y se ovalan. Así que, nada, nosotros de estas reparaciones hacemos bastantes. Entonces, pues nada, nos llega ahora mismo todo el kit de reparación, lo instalo y fuera. ¿Y con qué se va a poner Rafa? Pues con lo que más le gusta a él, que son los motores. Entonces, este es el motor del segundo que se nos va para Nueva York. Ya hemos pedido todas las piezas, entonces el lunes las tendremos aquí, pero de aquí al lunes, mañana es viernes, mañana estoy seguro que le dará tiempo a Rafa a desarmarle por completo. El lunes, si tenemos las piezas aquí, empezamos a armar y nos quedaría nada más que, bueno, ya sabéis que nosotros la culata la llevamos a comprobar, planificar, quitar, bueno, todo lo que haga falta y la bomba inyectora lo mismo. Y el turbo, en este caso, le compraremos nuevo porque, bueno, cartuchos y eso, ¿para qué? El turbo le ponemos nuevo y ya está. Lo demás que vamos a pedir, embarague, calentadores, inyectores, todas las juntas, alternador puesta en marcha, o sea, todo lo que se os ocurra va puesto nuevo. Lo demás que vamos a pedir, embarague, calentadores, en marcha, o sea, todo lo que se os ocurra. Lo demás que vamos a pedir, embarague, calentadores, en marcha, o sea, todo lo que se os ocurra. Lo demás que vamos a pedir, embarague, calentadores, en marcha, o sea, todo lo que se os ocurra. Bueno, ya estamos por Reynosa y nada, vamos a hacerlo rápido. Cargamos el carry boy y vamos a ver una Ford Ranger que nos han ofrecido con culata rota. Así que, nada, ahora os enseño. Bueno, pues vamos de vuelta y nada, tenemos el carry boy ya cargado, debajo aquí la Ford Ranger que nos han ofrecido. A ver, tenía culata, estaba muy bien cuidada, la verdad, pero tenía 300 y pico mil kilómetros y lo que me pasa siempre, cuando viene alguno de estos de la vieja escuela, que mis respetos, ¿eh? Y me dice, bueno, te voy a dar precio, pero para que la lleves, para que la lleves. Ya en mi cabeza digo, no la voy a llevar porque me van a pedir demasiado. Bueno, y así fue, me pidió, creo que la podía vender en ese precio a un particular, que la arreglen la culata y eso, me parece que las Ford Ranger estaban muy buenas, pero nosotros necesitamos un margen. Bueno, al final, bueno, pues no es lo mismo, no es garantía completa, la por venta que damos nosotros, todo eso, necesitamos un margen y sobre todo un margen de beneficio, que esto no es una ONG. Entonces, nada, yo si alguno la quiere que contacte conmigo, le doy el teléfono y sí que tiene buena pinta, se ha picado, le haces la culata y sin duda alguna tienes una Ford Ranger para mucho tiempo, además es la antigua que es durísima. La moderna también, pero lo antiguo ya seamos de sobra, que en todas las marcas sale mejor. Así que nada, vamos de vuelta a Puente Arce, tenemos que entregar ahí bastantes coches, voy a hacer cuatro llamadas y nada, y a ver si levantamos al día. Bueno, pues ya tenemos la Ford Ranger con volante y pantalla, pantallón, eh, y no sé si habremos vendido el Land Rover que os dije el otro día, uno de estos dos. Entonces, nada, mañana, no, el lunes nos dará la contestación y es para restaurar, así que nada, tiene todo nuestro apoyo, se le hemos vendido a un precio mucho más que razonable, se le vamos a llevar allí, todas las piezas puede contar con nosotros, incluso le podemos asesorar por el camino, no hay ningún problema. Así que me parece una bonita manera también de vender y es que tenemos que hacer, tenemos que dar salida a todo lo que hay, no podemos decir que no y aparte, bueno, tenemos bastante Land Rover, así que nada, esperemos que se quede con nosotros. Bueno, pues terminamos el viernes y, hijo, un viernes intenso, intenso, la verdad que bastante, pero bueno, hemos sobrevivido a otro viernes. Entonces, nada, tenemos ya situada la Ford Ranger para empezar a pintar a Christian y yo la semana que viene, Roque no ha podido pintar hoy la Citroën Sara Picasso, pero vendrá, me dijo que venía mañana, la ha pintado, pero falta el barniz y vendrá mañana por la mañana a darle, a darle el tiro de barniz. Entonces, ya acabando con esa, nos pondremos 100% con los dos defender. Vais a quedar solucionados esta semana con el progreso, porque no lo había hecho hasta ahora, tomar la decisión, pero Rafa y Fonso son fieros, no digo nada del resto, ni muchísimo menos. No sé, pero es tremendo lo que pueden avanzar en conjunto. Imaginaos con Roque dando, pues un poco las directrices. Entonces, es mucho riesgo porque salimos un poco de sincar, dejamos ahí un poco desvalido el sector. Ojo, Christian y yo vamos a hacer todo lo posible, Christian está echándole bastante raza y yo, pues ya veis, hago todo lo que puedo, todo lo que esté en mi mano para sacar adelante. Así que, vamos a hacer todo lo posible, nada, dejamos aquí un poco el proceso. Yo voy a estar pendiente del tema de piezas también, para que Fonso no se sienta solo y para avanzar, porque las piezas son fundamentales. Ya veréis, van a empezar los tres a darle muchísima caña y obtenemos piezas al momento o si no, se empiezan a parar los procesos. Entonces, ya os digo, con piezas, dándole muchísima caña, estos dos defender de verdad que vuelan, ya veréis. Y además es que tenemos que salir de todo esto los jeeps. El pistón ya nos llega mañana, así que, o sea, mañana, el lunes, perdón. Entonces, el lunes ya también nos llega con la junta, que la junta también se ha perdido por el camino, bueno, lo de siempre. Pero bueno, a ver si el lunes tenemos todo aquí para salir de los dos jeeps. Uno de ellos lo mandamos para Menorca y el otro se va para Cartagena, así que también. Pero ya os digo, en esta zona van a estar los tres tigres aquí dándolo todo y yo creo que va a ser fiero para todo esto. Bueno, nada, nos queda entregar el Tiguan, la Citroën Sarapicaso, el Mercedes Clase A, el Evoque y ¿qué más? Ah, y tengo que poner una cerradura del Dacia y nada, y mañana tenemos que poner a la venta. Por cierto, sorpresas. Tenemos un Mitsubishi Montero a la venta de una empresa forestal que se llama Globaliste Forestal, de mi amigo Antonio Bada, que él fue el que me aconsejó el tema de las reprogramaciones. Y de verdad, los Mitsubishi Monteros que me ha traído aquí para vender, uno de ellos le vendimos, de verdad que se les nota. Tienen, por ejemplo, este que os voy a enseñar, tiene 300 y pico mil kilómetros. Si no os enseño el cuenta kilómetros y venís a dar una vuelta con él, decís, esto tiene 120 o 130. Porque de verdad que el redondeo del motor, y bueno, además es una persona que le gusta llevar los coches al día, los lleva él. Entonces, no es que tenga a 4 o 5 tíos llevando el mismo coche, no, no, los lleva él y se nota. Entonces, ese le vamos a poner a la venta. Y acabamos de comprar 3 o 4 Suzuki Vitaras, no sé si 3 o 4, yo creo que son 4, bueno, no lo sé. Y un Land Rover Freelander, el que menos tiene 400.000 kilómetros, Idris. ¿Y por qué les compras, Fran? Si sabes que tienen una panzada de kilómetros. Pues porque cuentan con nosotros y por lo menos tengo que hacerles una oferta. Y resulta que la gente quiere que se les compremos. Entonces, nada, vamos a traer aquí todo ese lote de coches. Os dije ayer que no iba a comprar más. Bueno, pues justo, cuando digo que no voy a comprar más, hago una oferta para, digo, va, que me digan que no. Fran, ahí los tienes. Así que nada, los traemos aquí. De hecho, he pensado la posibilidad de poneros, de hacer subastas tal cual están. Enseñarosles muy bien por arriba, por abajo, por todo ello. Y decir, mira, esto es lo que es. Claro, los precios serían distintos, los precios serían ridículos. Pero bueno, igual hay alguien que un Suzuki Vitara de esos, pues quiere tenerle para el monte o para lo que sea. Y le puede conseguir por ponerse un caso por 1.000 euros. Entonces, ya os digo, no sé lo que haré con ellos. Pero bueno, en principio, el Mitsubishi Montero de Antonio le vamos a poner a la venta mañana. Que ese sí que hay que ponerlo a la venta. Y los otros le estará aquí y veremos la situación, ¿vale? Y también, más sorpresas. De Barcelona está de camino un Jeep Wrangler de mi amigo Carlos. Entonces, viene de camino, no sé, no ha llegado hoy, llegará el lunes también. Y le quería hacer una restauración potente, así que os lo enseñaremos. Y por cierto, ya lo último y me despido porque de verdad que tengo todavía que acabar de hacer unas cosas y marchar a descansar, que si no, 11 horas al día, cuidado, eh. Por cierto, esta semana que entra empezamos a darle un bombazo más grande que va a haber en redes sociales. De verdad que vais a alucinar. Vamos a darlo todo. Por mi parte, el 200% y por parte del equipo que viene aquí, sello de sobra que tiene muchísima ilusión con esto y que van a dar, yo creo que es la guinda del pastel, para que de verdad esto estalle y ya no podamos controlar nada y muramos de éxito. Que ya no me avisó a mí una vez uno y ya lo veo venir. No, esto es broma. Lo que es en serio es que todo hay que calibrarlo. Haremos estrategias, calibraremos muchísimo el trabajo. De hecho, ahora ya estoy parando un poco la situación. Aunque hemos comprado lo que hemos comprado, pero ya os digo, vamos a ir metiendo en, digamos, en la mecánica de trabajo lo que podamos morder, ¿vale? Así que, así que nada, ya os digo, la semana que viene empezamos a darle y tengo mucha ilusión por ello. Así que, nada, cuidaros mucho. Nos vemos, bueno, mañana haré algún vídeo y si no, nos vemos el lunes. Y muchísimas gracias por estar ahí.